Todos nosotros podemos llegar a tener, no todos tienen, pero todos podemos llegar a tener tres familias. Todos los que son creyentes llegan a tener sin discusión dos. Así que nuestra primera familia es la familia de origen. La segunda familia es nuestra familia propia. Y la tercera es la familia de la fe, la iglesia. La familia de origen es de donde nosotros nacimos. Todos, si estamos aquí, es porque tenemos un padre y tenemos una madre. Y seguramente ellos tuvieron otros hijos, que son nuestros hermanos. Tal vez puede ser hijo único, pero ese padre, esa madre, se constituyó en su familia. Usted hizo posible de que ellos tuvieran familia. Amén. Y luego usted, al crecer, se enamoró, se fijó en alguien. ¿Cómo te llamas? Yo, María. ¿Y el que está a su lado? El Iseo. ¿Y quién es? El Iseo. ¿Segura? Sí. Sí. ¿Hace cuánto? Treinta y treinta años. Treinta y treinta y treinta y uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, ok. Ya está. El primero que usted lo vio, ¿era guapo o era feo? Crecemos. Ah, ja, 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 ja. Claro, así lo vemos. Crecemos y despierta alguien en nosotros ese sentimiento y nos llama la atención. Y la Biblia dice que ese amor llega a ser tan fuerte, tan potente, que por ese amor dejamos padre y madre. Aleluya. Por ese amor el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer o a su marido. Y los dos vendrán a ser una sola carne. Con ese marido, con esa mujer, usted está llamado a formar su propia familia. Y la familia que usted forma, que vienen a ser sus hijos, vienen a ser para usted tan valiosos. Llega incluso la madre o el padre a decir, lo más valioso que yo tengo son mis hijos. Gloria a Dios. Ni la casa, ni el carro, ni la empresa, ni el dinero. La gente llega a decir, lo más valioso son mis hijos. Gloria a Dios. Así llega a ser de importante el tener familia. El tener su propia familia. La familia propia. Gloria a Dios. Aleluya. Luego viene lo que es que algunos nacen o nacieron en la vida cristiana y de escuna vienen con esa fe. Pero la gran mayoría de nosotros nacimos fuera del evangelio, en otra religión. Pero un día Cristo nos encontró y nos llamó y nosotros lo aceptamos y entramos a ser parte de su familia. Aleluya. La familia de la fe. Gloria a Dios. ¿Cuál de estas tres vendrá a ser la más importante? La familia de origen, la familia propia y la familia de la fe. ¿Cuál sería la más importante? Nosotros hemos dado la vida por nuestra familia. Damos la vida por nuestros hijos. Hijos que dan la vida por sus padres. Y así sucesivamente vemos cómo esa familia de sangre viene a ser tan fuerte en nosotros, que no nos importa invertir el dinero que sea, el tiempo que sea, para que ese hijo, para que ese padre. De hecho, conocemos de historias donde los padres han sido gente humilde, que le dieron el amor a sus hijos, pero no tenían recursos. Y allá tenían, crecieron en un ranchito. Luego sus hijos crecieron. Se hicieron hombres de bien. Les fue bien en la vida. Y dijeron, yo le compraré la casa a mi padre, yo le compraré esto a mi madre. Y se la arreglan y se la compran y les ponen, los ponen a vivir a esos papás como reyes. Porque no les importa el gasto. Ellos quieren ver a sus padres bien. Gloria a Dios. El amor, el amor. Lo mismo ocurre entre los padres con los hijos. ¿Qué no daría un padre por su hijo? ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres estudiar? Las carreras que tú quieras. Ah, no, que quiero poner este negocio. Y si el padre tiene, le pondrá sin importarle lo que tenga que invertir ese negocio a su hijo. Porque lo quiere ver bien. Gloria a Dios. Amén. Así que el amor por la familia hace que nosotros dediquemos tiempo e invertamos recursos sin importar el costo. ¿Es así o no? Amén. Así que dependiendo de lo que yo invierta y cómo invierta, así le doy importancia a esa familia. Aleluya. Hay gente que tuvo familia pero no crió. Así que esos padres no tuvieron una buena relación con sus hijos. No fueron responsables con sus hijos. Aunque tuvieron tiempo, aunque tuvieron recursos. Hay hijos que se sienten hoy abandonados. Hay hijos que fueron maltratados. Hay hijos que fueron incluso abusados por sus propios padres. De manera que tenemos casos excepcionales donde hay quienes no tienen la mejor experiencia de su familia de origen. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay quienes no tienen la mejor experiencia con su propia familia. Porque tuvieron que romper ese vínculo matrimonial. La mujer con la cual se conocieron, el hombre con el cual se conocieron, no le salió como ellos pensaron. Y tuvieron que romper con ello. Pero, la familia de la fe, la familia cristiana, ¿qué es lo que nos une a esta familia? ¿Qué es lo que nos hace ser parte de esta familia? Cuando un padre vive y tiene varios hijos, algunos de esos hijos en alguna familia llegan a tener problemas. Y ellos no se hablan. Ellos no se tratan. Y cuando llega el tiempo de la celebración de los cumpleaños de los papás o de la mamá. Entonces, el uno dice, yo se lo celebro hoy. Y el otro no. Como yo no te hablo, yo lo voy a celebrar mañana. O yo se lo voy a celebrar en otro vez. O yo se lo voy a celebrar en otro lugar. Y ese padre, esa madre dice, pues yo no quiero nada de eso. No quiero que me compren nada. No quiero que me hagan nada. Yo lo que quiero es mi familia. Gloria a Dios. Yo quiero ver a todos mis hijos unidos. Aleluya. Que se hablen, que se amen, que tengan respeto el uno por el otro, que se ayuden. Amén. Eso quiere un padre. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la familia, de la fe. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que espera ese padre de nosotros? Dios es nuestro padre. Amén. Amén. ¿Y qué espera ese padre de nosotros? Que cada uno viva como quiera. Que cada uno piense lo que quiera. Que cada uno haga lo que mejor le parezca. Y el uno piense de ese padre de una manera y el otro piense de ese padre de otra manera. No. Lo que Dios quiere es que todos tengamos un mismo pensamiento. Amén. Y que tengamos identidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que. Cuando hablamos de familia, nosotros realmente no conocemos el valor de la familia. Y yo voy a hablarle de eso. ¿Por qué? Amén. Porque aunque usted tiene un parentesco, no tiene realmente una familiaridad. Amén. Lo que constituye una familia son los valores, los principios y las tradiciones. Amén. Escúchate bien. Los valores, los principios y las tradiciones. Amén. Cuando hablamos de valores, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de tradiciones, estamos hablando de que cada familia, cada sociedad vive de cierta manera. Tiene ciertos hábitos y se conduce de cierta forma. Pero cuando hablamos de la familia que usted tiene o a la que usted pertenece, usted va a notar que el padre piensa de una manera y los hijos de otra. El padre vive de una forma y los hijos quieren vivir de otra. Los hijos no quieren seguir las costumbres de sus padres. Los hijos no quieren seguir los valores y los principios de sus padres. Entonces, quieren tener el parentesco. Yo soy del apellido de mi papá y yo amo a mi papá, pero no quiero hacer nada de lo que mi papá hace. Y no quiero ser como mi papá es. Gloria a Dios. Aleluya. Así que la familiaridad tiene que ver con valores, con principios, con tradiciones. Amén. Cuando venimos al Señor nos pasa igual. Queremos tener un parentesco con Dios. Quiere decir, yo soy hijo de Dios, pero no quiero seguir los valores de Dios. Pero no quiero seguir los principios de Dios. Pero no quiero seguir las tradiciones de Dios. Dios, yo no sé si usted ha leído o ha escuchado, más que leído, algunas personas que dicen, si la Biblia dice pero, y le empiezan a poner pero a lo que la Biblia dice. La Biblia sí dice eso, pero, de manera que aunque Dios lo dice en su Biblia, en su palabra, Él no está dispuesto a hacerlo. Y lo mismo le pasa a los papás. Ya, yo tengo como algunos de ustedes hijos grandes. Y ellos hacen y piensan lo mismo. Sí, usted tiene la razón, papá. Sí, usted tiene la razón, mamá, pero es que a mí me gusta. Él es tan lindo. Mija, pero ese no te conviene. No, es que él es tan lindo. Ok. Gloria a Dios. Usted tiene la razón, papá, pero, gloria a Dios. No quiero seguir los principios, no quiero seguir los valores, no quiero seguir las tradiciones de mi familia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Eterno. Permítame. ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde viene usted? ¿Conoce usted a su abuelo? ¿Conoce usted a su bisabuelo? ¿Conoce usted a su tatarabuelo? ¿Sabe qué hicieron sus padres? ¿Sabe quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué honor tenían? ¿Qué grandeza o qué desfachatez llegaron a ser en la historia? ¿Le importa? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Le interesa conocer eso? A muchos de nosotros escasamente conocemos al papá y tenemos un vínculo con el padre, con la madre y con el abuelo, que es el viejito. Gloria a Dios. ¿Cuántos son abuelos aquí? ¿Usted se ve joven? Yo también. Ella también. ¿Ya es abuela? Sí. ¿Usted se ve joven? Yo no le estoy afirmando eso. Yo le estoy diciendo lo que usted piensa. Para que quede claro. Usted piensa, se ve al espejo y se ve joven. Gloria a Dios. Su hija, su hijo, lo ve viejo. Y su nieto, su nieto, la ve viejita. Porque así nosotros veíamos a nuestros abuelos. Cuando usted era niño, cuando yo era niño, cuando nosotros éramos niños, ¿cómo veíamos a nuestros abuelos? ¿Jóvenes? Oye, tan joven que mi abuelita. No. Oye, a las abuelitas las veíamos viejitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros nos vemos joven cuando llegamos a esta edad. Y nos empezamos a ver que viene el diente y ahí viene la dieta. No, no, yo soy joven todavía. Gloria a Dios. Yo soy joven todavía. Sí. Y nos resistimos. Gloria a Dios. Pero, lo que quiero decirle con todo esto es, a nosotros nos interesa realmente conocer de dónde venimos. Porque así como usted no conoce nada de dónde viene, dentro de no muchos días, usted será olvidado. Aleluya. Usted será olvidado. Porque así como usted no conoce de quién fue su abuelo y qué hizo su tatarabuelo, su bisabuelo, también usted tendrá nietos, y tendrá mis nietos, y tendrá tatarayeto, y ellos no sabrán nada de usted. Aleluya. Pasará el olvido. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oye, usted hoy se cree el más guapo, la más guapa, la más competente, y lucha y se mata. Se mata por esos hijos y se mata por esos hijos. Y quiere construir un imperio, una empresa y recursos. Mañana pasará el olvido. Aleluya. No habrá memoria de usted. ¿Y sabe por qué? Porque no le damos el valor a la familia. Aleluya. Porque no cultivamos principios. No cultivamos valores. Aleluya. No cultivamos tradiciones. Cada uno hace lo que mejor le parece. Cada uno piensa como mejor le parece. Y cada uno quiere tener sus propias costumbres. Por eso, quiero hablarle de esto en este breve tiempo. Gloria a Dios. Cuando vemos al pueblo judío, es una comunidad que está entre nosotros. Dios, ¿cuántos han estudiado algo de los judíos? ¿Qué conoce usted de los judíos? Cuando fuimos y pertenecimos a la fe católica, se nos hizo entender que los judíos eran gente mala. Porque había rechazado al Señor. Porque había matado al Señor Jesucristo. Ellos son los malos. En mi tiempo, de niño, en mi tierra, a la gente, por insulto, le decían, usted es un judío. Para insultarlo. Para insultarlo. Para decirle que usted es mala persona. Como judío errante, le decían. Aleluya. Para hacer referencia de que esa persona andaba mal. O sea, la palabra judío era sinónimo de algo malo. Y nosotros venimos al evangelio y decimos, ¿quiénes son los judíos? ¿Quiénes son los judíos? Y tampoco sabemos nada de ello. Porque nosotros, como evangélicos, llegamos a pensar que somos mejores. Porque nosotros sí creemos en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y ellos lo rechazaron. Entonces, nosotros somos mejores. Pero cuando hablamos de familia, gloria a Dios. Resulta que los judíos sí tienen familia. Gloria a Dios. Ellos sí le dan importancia a la familia. Aleluya. Ellos sí le transmiten los valores, los principios y las tradiciones a los hijos. Gloria a Dios. De generación en generación. Aleluya. Gloria a Dios. Escuchen bien esto. ¿Cómo ha hecho esta sociedad, este país, para que después de tantos años, en dondequiera que ellos vivan, puedan sus hijos seguir las mismas costumbres? Aleluya. Y seguir creyendo en el mismo Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo han hecho ellos? ¿Y por qué a nosotros se nos parece tan difícil y nos cuesta tanto hacer que nuestros hijos sigan nuestros caminos? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. Entonces. Aleluya. ¿De dónde vienen los judíos? Yo le hice la pregunta a usted. ¿De dónde viene usted? ¿Conoce usted sus ancestros? Ahora le pregunto. ¿De dónde salieron los judíos? ¿Sabe alguien aquí de dónde salieron los israelitas? ¿De dónde aparecieron? ¿Quiénes son los ancestros de ellos? Aleluya. 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 El patriarca más relevante, más conocido de los israelitas, ¿quién es? Abraham. ¿Sabe usted quién es Abraham para el pueblo cristiano? ¿Tendrá alguna importancia para los evangélicos? Porque para los judíos, Abraham es lo más grande. Gloria a Dios. Aleluya. ¿De dónde sale Abraham? ¿Quién es el padre? ¿Quién es el ancestro de Abraham? Entonces, cuando estudié este tema, comencé a darme cuenta que nosotros hemos sido enseñados de manera equivocada. Que tenemos un concepto errado de estas personas. Y por eso, no tenemos esos arraigos que ellos tienen. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Permítame estos minutos. Cuando Dios creó al ser humano, creó a Adán. Y lo creó en la eternidad. El ser humano fue creado en la eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Fuera del mundo. Y lo puso en el paraíso. Santo. Allí le creó también a la mujer. A una Eva como ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la mujer se dejó de atraer por la serpiente antigua que es Satanás. Falló. Lo hizo fallar a su marido. Y los dos fueron sacados del paraíso. ¿Cuántos han leído esa historia? Amén. Ok. Fueron sacados del paraíso. Cuando estos ya vivían en esta tierra que estamos viviendo nosotros. Fuera del paraíso. Adán y Eva tuvieron sus dos primeros hijos. Caín y Abel. Caín fue malo. En extremo. Malo. y por envidia mató a su hermano Abel Abel era justo Abel era el hombre que su padre y su madre amaban y que Dios también amaba Abel era el hijo que seguía los principios, los valores y las tradiciones de su padre Caín no Aleluya y Caín lo mató Abel así que lo que ocurrió como pasa en algunas ocasiones que el hijo bueno muere y el malo queda vivo y los padres quedan lidiando con el hijo que es malo Aleluya pero ocurrió algo y es que Dios no toleró eso y llamó a Caín a juicio y le dijo quien quien te mandó hacer esto a partir de ahora eres echado de mi presencia y Caín fue echado de la presencia de Dios desterrado para andar errante así que Adán y Eva se quedaron sin hijos Gloria a Dios Aleluya el uno fue desterrado y el otro fue muerto ellos oraron al Señor y Dios le dio un tercer hijo ¿cómo se llamaba el tercer hijo de Adán y Eva? Sed Gloria a Dios el tercer hijo de Adán y Eva se llamaba Sed Aleluya cuando Adán cumplió 130 años tuvo su tercer hijo que lo llamó Sed y a partir de ese tercer hijo los hombres comenzaron a invocar al Dios del cielo Aleluya ahora ¿por qué le digo esto? porque usted tiene que conocer de dónde vienen los judíos y de dónde viene usted Aleluya de dónde viene usted Adán tuvo entonces su tercer hijo y a ese le dio la bendición de primogenitura que se llamaba ¿cómo? Sed capítulo 5 del libro de Génesis para que usted si lo quiere ir a leer a su casa Génesis capítulo 5 Adán tuvo su tercer hijo Sed Sed tuvo su primer hijo que lo llamó Enos Enos tuvo su primer hijo que lo llamó Cainam y así sucesivamente llegaron a tener 10 generaciones hasta llegar a Noé todos estos vivieron antes del diluvio quiero que usted le preste atención a esto todos ellos vivieron antes del diluvio Adán Sed Enos Cainam Jare Majalaleel Eno Matusalén Lame Noé todos ellos vivieron antes del diluvio o sea conocieron de primera mano lo que pasaba antes del diluvio cuando nace Noé Dios le dice esta gente ya me cansó se volvió rebelde lo voy a destruir construyete un arca y manda que construya un arca Noé construye su arca ¿Cuántos cuántos entraron ¿Cuántos entraron al arca? ¿Quiénes se salvaron en el arca? Noé había tenido antes del diluvio tres hijos ¿Quiénes eran estos hijos? Zen Can Cam Cam y Jafé tres hijos que les nacieron antes del diluvio siguieron a su padre Aleluya Yo quiero hablar a los jóvenes que están aquí ¿Por qué estos hijos siguieron a su padre? porque escuchaban la voz de su padre porque eran obedientes a su padre, aunque ellos no veían lluvia, aunque ellos no veían diluvio, su padre les dijo viene un juicio, hay que apartarse del pecado, hay que dejar lo malo y hay que entrar al arca y los hijos le creyeron a su padre aleluya entraron al arca viva el diluvio se salvaron todo el resto de la humanidad se perdió se salvó Noé, sus hijos las nueras también escucharon al amor de su suegro baja, sale Noé del arca, lo primero que él hace es ofrecer un sacrificio a Dios, una ofrenda de agradecimiento por haberlo librado del diluvio, él y sus hijos y sus nueras vinieron al altar donde habían construido y le dieron gracias a Dios aleluya después del diluvio Noé no tuvo más hijos pero sus hijos sí Zen, el primogénito heredó la bendición de su padre Noé escuche bien esto porque yo quiero que usted sepa desde Zen hasta Abraham hay diez generaciones aleluya Zen tuvo su primer hijo que fue Arfazá Arfazá luego Sala luego Eber luego Pelet luego Reu luego Serú luego Nacor Tare y Abraham todos estos son descendientes directos de Noé Aleluya Así que cuando hablamos de la historia yo quiero decirle esto es porque usted no sé si alguna vez se preguntó ¿De dónde salió la historia del diluvio? ¿De dónde salió la historia de la creación? ¿Quién se la contó a quién? Pero resulta que todos estos son descendientes directos Amén Desde Adán hasta Abraham hay veinte generaciones Aleluya Veinte generaciones Usted no conoce a su bisabuelo estos sí conocían a su tatatatatatatataragüelo Aleluya Gloria a Dios Y sabían lo que habían hecho Porque de generación en generación Le iban transmitiendo Lo que sus padres les habían enseñado Aleluya Le daban valor a lo que sus padres Le decían Gloria a Dios Aleluya Ahora, lo que quiero que usted Por favor Desde Adán Hasta Noé Hay 10 generaciones Desde Noé hasta Abraham Directo Hay 10 generaciones Desde Abraham Gloria a Dios Escuchen bien esto Hasta el Rey David Hay 14 generaciones Lo dice el libro de Mateo Capítulo 1 El libro de Lucas Capítulo 3 Desde David Hasta la deportación de los israelitas A Babilonia Hay 14 generaciones Y desde la deportación de los israelitas A Babilonia Hasta el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo 14 generaciones Alabados Todas están aquí en la Biblia Aleluya Todas ¿Por qué están allí? Para demostrar Que el Mesías Tenía que venir De la tribu de Judá De la familia del Rey David Y que era un descendiente De Adán Aleluya Los judíos Son descendientes directos De Adán De Noé De Zen De Abraham De Isaac De Jacob De Judá Gloria a Dios Aleluya Descendientes directos Cuando el Señor Iba a volver a su tierra Los judíos le preguntaron ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Gloria a Dios Aleluya Y el Señor le dijo No les toca a ustedes Conocer los misterios Que el Dios Todopoderoso Puso en su sola potestad ¿Qué le estaban diciendo al Señor? ¿Qué significa la restauración Del pueblo judío? Un día Esos judíos Que fueron menospreciados Que fueron casi exterminados En el holocausto nazi Gloria a Dios Van a reinar este mundo Aleluya Oiga Usted Que no le presta importancia a eso Un día Ese pueblo pequeñito Ese pedacito de tierra Dios santo Va a gobernar este mundo ¿Por cuánto tiempo? Mil años Aleluya El Señor Jesucristo Va a venir por segunda vez A esta tierra ¿Cuánto lo están esperando? Amén Va a venir por segunda vez A esta tierra ¿A qué? ¿A pasear por las calles de Galilea? No Va a venir a gobernar Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya ¿Desde dónde va a gobernar? Desde Jerusalén ¿Y quién será el país rey O el país dominante? Israel Así que cuando los judíos Le estaban preguntando Al Señor ¿Vas a restaurar a Israel En este tiempo? Le está diciendo Señor Llegó el tiempo De nuestra restauración Donde vamos a tomar El lugar que nos corresponde En este mundo Porque nosotros venimos De unos descendientes De reyes Aleluya Llamados para reinar Gloria a Dios Para gobernar No somos cualquiera Por eso Donde quiera que haya un judío Para el judío Es más importante La nacionalidad como judío Que la nacionalidad como americano Aleluya Nosotros nos cambiamos De nacionalidad fácilmente Yo ya no soy mexicano Yo ya no soy colombiano Yo ya no soy guatemalteco Yo ya no soy americano Alabado sea Dios El judío Yo soy judío Gloria a Dios Aleluya Y el orgullo más grande De un judío Es ser judío Aleluya Desentienden Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque la gran promesa Está en ser No americano Por mucho orgullo Y por mucho valor Que tenga Ese pasaporte azul Hoy La promesa No está por ser americano Sino por ser descendiente De Abraham Aleluya Y usted dice ¿Y eso a mí qué? ¿Y a mí qué? Yo quiero cerrar Porque no tengo tiempo De llevarle por toda la escritura Al libro de Galatas Esta es la última cita Galatas Capítulo 3 Galatas capítulo 3 Versículo 26 Por favor Tómese un momento Porque si usted no tiene De dónde agarrarse Por su familia biológica Por su tatar Por su abuelo Por su abuelo Si usted no sabe Quienes son Miren lo que dice Aquí la Biblia Amén Léalo en voz alta Conmigo si puede Verso 26 Pues todos Soy hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús Porque todos Los que habéis sido Bautizados En Cristo De Cristo Estáis revestidos Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Vosotros sois Uno En Cristo Jesús Verso 29 Por favor Tome En serio esto Y Si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Aleluya Y herederos Según la promesa Gloria a Dios Aleluya Aleluya Santo Si un judío Siente orgullo De ser descendiente De Abraham Por la promesa Un día Podríamos Dios permita Hablar de eso ¿Por qué Degeneración? ¿Saben cuánto? Estamos nosotros En nuestro calendario Estamos en el año 2022 ¿Saben cuántos años Van en el calendario Judío? ¿Qué saben que los judíos Tienen otro calendario? En el calendario judío Van 5,783 años 5,783 años ¿Y sabe por qué? Porque ellos no cuentan A partir del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Sino a partir De la salida De Adán Del paraíso Aleluya A partir de la salida De Adán Del paraíso Hasta nuestros días Han transcurrido 5,783 años Aleluya 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 Oh, santo Espíritu Desde Abraham Este es el último dato Que le voy a dar Desde Abraham Vea esto Desde Abraham Hasta el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Desde Abraham Hasta el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Transcurrieron Aproximadamente Cuatro mil años Aleluya Y esos judíos En más de tres mil años Siguen vivitas Las costumbres De su padre Abraham Aleluya Nosotros le decimos A los hijos Creamos en esto Sigamos esto Y no alcanza A morir el papá Y ya los hijos Están cambiando de fe Están cambiando De costumbre Están siguiendo Por otro camino Porque no quieren Seguir el camino De sus padres Aleluya Los hijos De Abraham Siguen las costumbres De Abraham Aleluya De Isaac De Jacob De los patriarcas Siguen las costumbres Hasta nuestros días Gloria a Dios Aleluya ¿Sabe por qué? Porque Abraham Se encargó De hacer Tanto Gran sacrificio Aleluya Tanto Grande sacrificio Por su descendencia Gloria a Dios Que Dios le juró Amazalaya Dios le juró Amazalaya Que de cierto Lo iba a bendecir a ella A su descendencia Gracias La fe suya Gracias No le alcanza A veces Para usted mismo Aleluya Es tan débil Que cuando le va a hablar A sus hijos Bueno Déjenlos Que mañana De pronto ellos quieren Si de pronto ellos quieren Si no quieren Pues déjenlos Y pues sí No voy a ir al culto Porque hoy no estoy de ánimo Esta semana No voy a ayunar Porque tengo mucha hambre Y tampoco me voy a vigilar Porque me da sueño Y es que eso De estar vigilando Y de estar ayudando Y eso De estar buscando a Dios Eso Eso no Usted Averigüe Cuáles fueron los sacrificios De Abraham Aleluya Gloria a Dios Un día No tenía hijos Y Dios le dijo Te voy a bendecir Te voy a dar riqueza Y Abraham le dijo Dejenme decirme Que me des tanta plata Tanta riqueza Gloria a Dios Y no tengo hijos Y le dijo El señor Sal Y mira las estrellas Mira hacia arriba Ya estoy aquí Y le dijo Cuenta las estrellas Y se puso Una cincuenta Doscientas Un millón No, no señor No puedo Son muchas Así De muchas Como son las estrellas Así será tu deceprencia Aleluya Y Abraham Gloria a Dios Abraham le creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Pero venga Abraham se puso A rascar la cabeza Y dijo Eso está como complicado Oh santo Yo que estoy viejo Como será eso Señor De que voy a tener Una descendencia Tan numerosa Como las estrellas Quiere saber Tráeme una ofrenda Aleluya Capítulo 15 Del libro de Génesis Y le trajo Una ofrenda O dos animales Y él no le pudo parar Le pudo reparar Pero es que Eso es dar ofrenda Eso es dar diez No, no, no Ok Gloria a Dios Amén Si señor Le trajo la ofrenda Y le apareció el señor Y le dijo De cierto te voy a bendecir Aleluya Pero sepas Sabe Abraham Que tu descendencia Va a estar cautiva 400 años En Egipto Gracias Pero al final de sus días Va a volver a esta tierra Aleluya Y yo lo voy a bendecir Gloria a Dios Ok Gloria a Dios Resulta que Dios Le dio el hijo a Abraham Sara La viejita Quedó en embarazo Gloria a Dios Alabado sea el eterno Bendito seas Tienes esposo hermana Tienes cuantos hijos Tres Y el cuarto Gloria a Dios ¿Tienes el esposo? ¿Está aquí? Novia Dígale que hay trabajo Por hacer Mira Y le dio el señor El hijo a Abraham Y el muchacho Creció Y Abraham estaba Que nunca había Gloria a Dios Imagínate Sara Esa viejita Nunca había podido Tener hijo Y tener ahora Su hijo Eso era Muy bien Alegría Si Y un día le dice Se le ocurre Decirle al señor Abraham Alabado sea Abraham señor Quiero que me Sacrifices a tu hijo Aleluya Gloria a Dios Quiero que me ofrezcas Quiero que me ofrezcas a ese hijo que tú amas Quiero que me lo ofrezcas Oh gloria a Dios Si usted ha leído la Biblia Alguna vez Abraham se puso a reparar con el señor No señor Te ofrezco una baja Te ofrezco diez novillos Te ofrezco diez pecerros Te ofrezco todo el ganado que tengo Pero mi hijo no No Abraham simplemente dijo Señor si usted lo quiere Aquí está Gloria a Dios Aleluya Santo Santo eres Señor ¿Por qué creen que esos judíos Aman a Abraham? Oh santo Mi alma te alabas Ese no es abuelo Ese no es mis abuelos ¿Sabe cómo lo llaman los judíos? Nuestro padre Aleluya Nuestro padre Gloria a Dios Aleluya Santo eres Señor Y cuando ya Abraham estaba para enterrar el cuchillo a su hijo Dios le dijo Detente Oh gloria a Dios No le hagas daño a muchacho Ahora conozco que me amas a mí Os amará a Dios Porque no me has rehusado ni tu propio hijo Gloria al eterno Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y ahí es donde el Señor le dice Por cuanto has hecho esto Oh santo Por cuanto has hecho esto Santo Santo Desierto te bendeste Onda santa Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos Oh santo Así que los judíos son guardados No porque aparecieron ayer Aleluya El papá El papá de ellos Hizo tan grande sacrificio Dios se acuerda todos los días Oh gloria a Dios Si no quieres ser olvidado Aleluya Aleluya Si no quieren ser olvidados Andas y arrias En la sala Y Espíritu Santo Va a pasar Gracias Porque usted ya no se acuerda de su bisabuelo Escasamente de su abuelo Y a usted le va a pasar lo mismo Si usted no quiere ser olvidado Si usted quiere ser recordado en la historia Por su descendencia Entonces hoy Es su responsabilidad Hacer tan grande sacrificio delante de Dios Aleluya Que no se comprometa Oye Amastía A guardar a sus hijos Gloria a Dios A proteger a sus hijos Gloria a Dios A sus vientos A sus vivientos A sus hermanitos Amén Y que siempre estén en su altar Aleluya Ese depende del sacrificio suyo Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Del suyo Amén